¿Saben qué? Creo, quiero recordar que después del Redmi 13C, que se lo van a ver más adelante, tranquilitos, hace rato no me pongo, no digo hater, pero hace rato no me toca hablar de un teléfono que posta sea malo. Porque Motorola, bueno, a ver, dentro de todos están bien, o sea, no son malos, tienen teléfonos muy buenos, como el Moto G14, tienen teléfonos también como el Edge 40 Neo, Samsung con los AX4, la gama media, que descartando el 14 4G, que ya lo he tocado varias veces en este canal, digámoslo que están bien, o sea, no hay mucho que criticar, me explico, o sea, tienen avances, tienen cosas nuevas, ya después cada quien elige si lo compra o no. Bueno, con el caso del Moto G24, ay hermano, si es verdad esto, estamos mal. A ver, la idea no es tirarle mierda antes que salga porque son filtraciones, pero sí es cierto que, hablando de filtraciones, tenemos al Motorola Moto G24 como sucesor del G23, que sin ánimo de barbear feo, no es nada nuevo. Y la realidad del asunto es que es raro, porque hay opciones, y es una cosa media rara, pero déjame pasar la intro y ahora te comento un par de cosas más. Bueno, en primer lugar te voy a mencionar una cosa. Esto, hermano, son filtraciones, ¿ok? Y como todo equipo, principalmente de gama media, de gama media baja, baja o ultra baja, descartando las marcas que quita, yo suelo hablar cuando se presentan oficialmente, porque acá está el foco, hermano, no todo el mundo caga dólares, entonces, obviamente, le voy a dar demasiada relevancia al asunto. Y cuando salga, te voy a confirmar todo, ¿ok? Todo, todo, todo. Si es lo mismo que hablé recién, voy a volver a repetir todo y te voy a afirmar de nuevo que es una caca. Y les dejo un adelanto. Bueno, conseguí el Moto G14. Así que próximamente van a ver bastantes videos sobre el tema. Si es que todavía no los vieron, porque grabé un unboxing el sábado en la tienda que me lo prestó directamente. Me llevé todo para grabar allá, así que si les interesa el tema, suscríbanse porque tiene muy buena pinta por lo que vengo viendo. Tiene cosas, pero tiene otras cosas. Bueno, nada, anyway, vamos a partir sobre el tema. Bueno, cartelito. Ahora, tema G24. Muy bien. Digamos que lo más novedoso, porque sí, tenemos fotos que se las voy a dejar porque, bueno, es lo único que cambia y digo, al menos estos se los tengo que dejar, es el diseño que, ¿quién puede o no gustarte? No sé, acá es una cosa media rara. Motorola rompió con los diseños que venía manteniendo, estilo los Motorola Edge, 40 Pro, 40, 40 Neo, que eran, bueno, casi todos los mismos. Bueno, acá tengo el 40 Neo, como pueden ver. Y digamos que sí, mantenía una línea como Samsung. Ojo, no es algo que sea novedoso en sí, porque muchos fabricantes suelen seguir la línea de diseños que tienen en sus altas gamas. En este caso cambia un poco su diseño, que para gusto a los colores, te leo en comentarios, puede ser que nos dé un indicio de cómo podría llegar a ser la gama alta de 2024. Y no lo sé, de hecho, se están acercando los meses en los cuales se van a empezar a filtrar lo que teóricamente se supondría ser los Edge 50 Pro y 50, así que si quieren estarse atentos, yo voy a estar full buscando cada rato, así que probablemente haga un video. Pero bueno, volviendo al tema del G24, sí, tengo un diseño relativamente nuevo. Colores novedosos, supongo yo, pero sigue siendo polímero, así que acá no hay nada que objetar. Ahora, el principal tema que este teléfono tiene, que lo tengo anotado por acá para no perderme, es el procesador. El procesador y más adelante el complejo, porque no es una mejora decir, bueno, tiene el mismo procesador, pero mira, te pone... No, bueno, sí, ya está adelante. Tiene el mismo procesador. Helio G85. ¿De qué te suena? Moto G13, Moto G13 SE, Moto G23 y otros más que, bueno, ahora no vienen al tema. A ver, no es un mal chip, pero tampoco tenemos subbreit en otras cosas. Acompañamiento del procesador. 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento. O sea, tenemos la misma base que se usó en el Moto G13, en el Moto G23. Por ahí puede ser que Motorola saque también una de 6, obviamente, siempre sacan de más. Por ahí puede ser que Motorola, cuando saque otras de más, decida traer a Argentina, por ejemplo, bueno, mi país, ¿no? La de 6 GB de RAM como para marcar una diferencia. Eh, también puede ser. Y obvio, se va a desempeñar mejor que con 4, porque Android 13 o 14, dependiendo con cuál venga, aunque ya tengo una notita que después vamos a hablar. Sí, se va a desempeñar mejor, porque con 4 ya está re limitado. Pero el cómputo va a seguir siendo el mismo. Por ahí seguí sintiendo más fluida el traspaso a aplicaciones y es un poco más light. Pero no hay un gran cambio. Y ojo porque en realidad alternativas tenían. De hecho, acá me noté unas cuantas. Para arrancar, Motorola nunca, nunca, jamás de los jamases de los jamases, nunca, jamás, usó el Snapdragon 6 Generación 1. De hecho, muy pocos teléfonos lo usaron. No sé si es que el procesador era una posilga, pero la verdad es que tiene pinta de ser bastante bueno y jamás lo ha usado. Otro procesador, que es un referente de calidad de precio del segmento MediaTek barra Dimensity, compitiendo con un Snapdragon 695, que es el que tiene el Motorola Moto G34, que ese sí ya salió y lo cubrí anteriormente. Y si me acuerdo, te dejo la tarjeta por acá. Tenemos el Dimensity 6100, que si lo querés interpretar un poco, es un Helio G29, pero 5G. Básicamente es eso. O sea, no hay otro cambio. Después sí, tenés el 6080, que es un Dimensity 6100, básicamente, con 200 MHz menos y una CPU basada en un proceso de 4 nanómetros. O sea, el 6100 es de 6 nanómetros, este es de 4 nanómetros, le bajan 200 MHz para que no tenga potencia de más y simplemente sea algo más eficiente. Con el mismo rendimiento. Recuerde que cuando bajan los nanómetros se duplica la performance en algún punto, para no duplicar, pero se mejora. Y la eficiencia, porque consume menos y calienta menos. Entonces, ese chip es como un 6100, que a su vez compite con un Snapdragon 695, teniendo las mismas capacidades. Sigue grabando 1080p, sigue teniendo la misma performance, el desempeño gaming. Puede ser incluso mejor, dado que la gráfica, sí, está un poquito más punchy. Pero es más calidad-precio, sale más barato, el ISP encargado de procesar la fotografía es inferior, obviamente, está bien, no pasa nada, es gamba media de entrada, ok, no dice nada. Tienen opciones, más que el EVO G85. Y considerando que el Moto G34 tiene un Snapdragon 695, digo, bueno, podés tirarte la pileta, comprar varias toneladas de Dimensity 6100, y bueno, ok, tenés acá para abastecerte. Y si no querés el 6100, porque por ahí es nuevo, y no querés un 5G más barato todavía, y querés un 4G, y bueno, tenés en el Snapdragon 685, y si querés caer bajo, bueno, el 680, que obviamente sigue siendo un chipazo, que rinda bastante bien, y tiene forma de chip, así. Bueno, la cuestión, entonces, hay opciones. No quiero ser negativo hater, pero hay opciones. Entiendo que yo estoy discutiendo esto sobre una filtración, y vos me vas a decir, bueno, pero esperá que salga, no seas duro con la marca, la marca te va a meter una patada en el culo, bueno, voy a esperar a que salgan, y cuando salgan, si Motorola me escuchó esto, y quieren cambiar de chip, y si esto era mentira, bueno, no sé, cuando salgan, voy a hacer un video que va a marcar una cara completamente diferente, si esto es mentira, o sea, si está mal esta información, pero la verdad es que ya es la segunda vez que lo veo, la primera lo vi en una página de dudosa procedencia, y dije, voy a esperar. Ahora lo vi en GSM Arena, y dije, bueno, tengo que hablar, bueno, la cuestión, entonces, si es una cosa rara. Ahora, otra cosa rara, la pantalla. Ahora, 6,56 pulgadas, es un display IPS, de 90 Hz, que si lo comparamos con el G14, bueno, el G14 tenía 60, pero acá tenemos una contra, tiene un display HD+, o sea, 1600, creo que era 1600, por 720, que es HD, colta. Entonces, ¿por qué esa diferencia? El Moto G14, tiene Full HD, a 60. Bueno, entonces el G24, también tiene que tener Full HD, pero 90. Pero no pueden, supongo, por el chip. Me explico, entonces, es raro, la verdad. Y ya no es cuestión de decir, bueno, te está dando a elegir. Y sí, bueno, podés darme a elegir, pero con el mismo chip, hermano, no sé, para mí incluso, podría comprar un G14, de última, con un poco más de RAM, para tener un G24. Sí, tiene parantes estéreos, seguramente va a ser doliatmos, pero, otra contra, que es un Nerf, de anterior generación, y viene por las cámaras. La principal, es un sensor de 50 megapíxeles. No sé si se olfatea un Omnivision por ahí, pero bueno, no importa, o JN1 o Omnivision. Da igual, por el precio filtrado, dentro de todo, acá te la puedo entender un poco. Pero, por ejemplo, si pasamos a los sensores complementarios, que sí, entiendo que yo siempre digo, el gran angular es como que, bueno, en esta gama no me lo pongas. Sí, le sacaron el gran angular, no sé si me hicieron caso a mí, a la mayoría de TechTuber que opinarán lo mismo, pero lo tomo como un Nerf, porque, a ver, si me sacas el gran angular, y pones otra cosa más, como un display Full HD Plus a 90 Hz, y bueno, ahí te lo entiendo un poco, porque, ok, si me das Full HD a 90, bueno, está bien, te entiendo. Bueno, igual, tampoco es que entre HD y Full HD, sea la recontra mejora, pero, comprendiendo el tema del G14, entiendo, y vuelvo de nuevo a lo mismo, y no quiero hacer un bucle. Bueno, no tenemos gran angular. Hay un sensor macro, que bueno, está ahí, punto. Otro Nerf, la cámara frontal, 8 megapíxeles, según lo filtrado, claramente, siempre en lo filtrado, banqueme a que salgan las oficiales, y esto se me está a punto de apagar, ahí está. Bueno, banqueme a que salgan los oficiales, pero bueno, el anterior, el Moto G23, se destacaba principalmente, si hablábamos con el Moto G13, en tener una cámara que pasaba de 8 megapíxeles, a una de 13. Y aunque parezca una pelotudez, que vos me dirás, bueno, son un par de píxeles, no, realmente la fotografía mejoraba bastante, no solo en términos de nitidez, que por obvias razones ya mejoraba, sino que el sensor era más capaz, en líneas generales, y podría destacarse mejor, en representación de colores, en ruido con baja luz, y demás cosas, o sea, no solamente en nitidez, que obviamente se lograba. Entonces, en ese sentido, tenemos un sensor de 8 megapíxeles, en el G24, la misma batería de 5000 mAh, lo cual acá no pienso objetar absolutamente nada, porque mi otro lado es God, con la autonomía en equipos de ama media, y un cargador de 10 watts menos, de la generación pasada, que era de 30, ahora es de 20, y lo más probable es que claro, cuando viene un cargador de 20, cargue a 18. Aunque igual el tema del cargador, mira, se los comento por acá, porque son las filtraciones, pero normalmente Motorola a veces suele ofrecer diferentes tipos de cargadores para regiones, por ejemplo, yo acá tengo el Moto G14, que en algunos casos se incluye con un cargador de 15 watts, en otro con un cargador de 20, en la India llegó el de 20, yo tengo la versión importada de la India, porque este equipo no me la vio Motorola, entonces, bueno, bueno, si está bien, esa se la dejo pasar un rato, espero que se presenten, ahora sí, esto es lo más importante, primero, un precio final, de 169 dólares, o euros, porque se filtró de España, así que, me parece que son euros, igual habría que esperar a ver qué onda, y según se dice, el último gatazo que te dejo por acá, que es el único punto innovador, más allá del diseño, es que ya va a venir con Android 14, entiendo igual que el G23, creo que salió con Android 13, y si no, bueno, te dejo la nota por acá, por las dudas, y si salió con Android 13, lo normal sería que actualice a 14, como un G, pero, habría que ver, porque a veces, los principales G, Motorola, es como que no les da cabida, y recién empieza con los 30, así que, voy a esperar, igual cualquier cosa, tarjetita, no es lo que quiero profundizar, pero bueno, sí, este teóricamente, Android 14. Ok, el precio está barato, me dirás, pero, también tenemos equipos, de anterior generación, no tan viejos, para arrancar, el G23, gente que tiene G23, no, chao, no actualices hermano, si es esto, no actualices, o sea, para tener Android 14 nomás, y un diseño renovado, si tenés esa plata, te sobra, y decís, qué más me puedo comprar, bueno, allá tu decisión, pero no, después, equipos de Xiaomi, salieron los Redmi Note 13, por ende, los Redmi Note 12, están mucho más baratos, y si bien en un principio, dije, este equipo es medio medio, porque tenía degrado, respecto al 11, y demás, en la radio, que lo analice, no deja de ser un excelente equipo, opción alternativa, G24, 23 incluso, con panel super AMOLED, o AMOLED, como sea el caso, que igual es OLED, no importa, apaga los píxeles, full contraste, mejor brillo, y un procesador más eficiente, con cosas mejores, digámoslo, a un mismo precio, casi, porque Xiaomi lo está reventando, de hecho, hace poquito lo veía 130 dólares, sí, un poquito raro de conseguirlo, ese precio, pero bueno, público de España, por ahí, Colombia, ofertas, Aliexpress, Amazon, bueno, entonces, hay opciones, la verdad es que lo voy a dejar acá, yo sé que el crudo duró muchísimo, y no es la idea, ya que es un equipo, son filtraciones, pero bueno, saben cómo soy yo, cuando pasan estas cosas, y me voy, sin antes volver a repetir, que son filtraciones, ya quiero que te quede eso en la cabeza, y que cuando se presente el equipo, si es algo completamente diferente, o sea, lo mismo también, no importa cuál sea el caso, yo voy a hacer un video acá confirmando, ok, porque no quiero tirarlo en el aire acá, por ahí sale un teléfono, que es súper diferente, nada que ver con esto, o integran algo, por ahí tiene el mismo procesador, pero integran algo, súper viola, por así decirlo, que es algo nuevo, algo que no nos suelen dar, en esta gama de entrada, inferior a los 200 dólares, que lo hace ser recomendable, entonces, esos pequeños detalles, siempre se consiguen, en la presentación del equipo, y no siempre se dan a entender, como por ejemplo, los Galaxy S24, donde había full especificaciones, pero no se arreglaba nada, sobre el diseño, parecía ser lo mismo, y al final vinieron, con 500 mil funciones de software, bueno, entonces, voy a esperar a que se presenten, y les voy a hacer un video, les pido a ustedes, que estén atentos, y que se suscriban al canal, nada más eso, y cuéntenme, lo que opinan, acerca de mis conclusiones, de este video, o de lo que ustedes quieren, nos vemos. Gracias.